Hoy muy personal con dos jóvenes estrellas sudamericanas que triunfan internacionalmente llenando de orgullo a sus compatriotas. Mi primera invitada es una bella y talentosa actriz peruana que no solamente se ha destacado en producciones en español, sino que además ha sobresalido en series y películas en inglés y ha triunfado en Hollywood. Actualmente hace parte del elenco de la telenovela En Otra Piel. Mi segundo invitado es un cantautor ecuatoriano que con su música logra tocar las fibras de millones alrededor del mundo. Hoy nos presenta su segundo álbum llamado JJ a mi manera, en el que revive las canciones de Julio Jaramillo. Silvana Arias y Daniel Paez por toda esta hora de cala en el aire ya. Y saludos desde Miami, soy Ismael Cala, arroba Cala, arroba Cala CNN, nuestras contraseñas en Twitter. Con esas mismas claves nos encuentra en Facebook y seguimos creciendo nuestras comunidades. Ya la bella Silvana Arias está con nosotros, así que en breve converso con ella, pero antes nuestra reflexión de comienzo de esta hora. Justamente quiero comenzarla con una frase de San Francisco de Asís, que puede ser, y esta frase por cierto, me la dio Héctor Castro, mi productor, escritor de la Iglesia del Diablo. Que muy pronto, pero fíjense ustedes como él busca referencias de San Francisco de Asís. Y puede ser una de las claves para cambiar el mundo. Empieza haciendo lo necesario, después lo posible y de repente te encontrarás haciendo lo imposible. Y yo creo que no debemos limitarnos ante posibilidades que otros consideran imposibles de realizar. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases que nos detienen en nuestro camino evolutivo? Tales como, no se puede, o es imposible, o nadie nunca lo ha hecho. Lo peor de todo es que en la mayoría de los casos creemos que tales imposiciones son ciertas. Y ni siquiera intentamos realizar una actividad por el hecho de que presumimos, no podemos hacerla. Yo le pregunto, ¿no se cansa de tener tantos límites en la vida? ¿Puede alguien realmente decidir qué podemos hacer y cuáles son las metas ajenas? ¿Qué tal si nos sorprendemos a nosotros mismos rompiendo barreras? Nos invito, porque aquí me incluyo, todos tenemos que todos los días reprogramarnos hacia lo positivo. Nos invito a que desechemos los límites mentales y físicos que la sociedad nos impone todos los días. Y vivamos cada minuto al máximo potencial. Y yo creo que vale la pena decir que mi primera invitada, me parece a mí que vive a su máximo potencial, porque la conocí hace ya como unos ocho años y veo su escala ascendente, ascendente, ascendente. Silvana Arias, bienvenida por primera vez a Cala. ¿Cómo estás? Sí, muchísimas gracias. Estoy feliz de volverte a ver si ya nos conocemos desde hace mucho tiempo. Hasta besos nos dimos en la boca. O sea, nos recontra conocemos. Qué atrevido que fui en ese momento. Pero la pasamos muy bonita. Ahora en CNN son las invitadas las que me agarran besos. Ah, bueno. En aquel otro programa, que era un show de entretenimiento para la familia, pues yo me atreví a hacerlo. Sí, bueno, agárrenme. Me lanzo, me lanzo. Oye, no, y es muy cierto lo que acabas de decir. Y con mi hermana lo estaba comentando en el carro, camino aquí. Qué gracia eso que lo hayas mencionado. Nosotros mismos nos ponemos los límites y es porque escuchamos tantas cosas y nos dejamos influenciar por tantas cosas que es bueno olvidar y reprogramarte lo que dijiste. Uno tiene que ser su mayor fan. Y sobre todo porque, fíjate, tú sigues siendo tan joven, una niña todavía, luces realmente como una niña. Y has hecho tanto en tu carrera y yo, por ejemplo, mirando tus inicios, Susanita Peña, una telenovela de Delia Fiallo, María Emilia, y ahí comenzó tu carrera actoral, ¿verdad? Ahí comenzó toda la locura de estar en la actuación. ¿Cuántos años tenías? Tenía 18 recién cumplidos. Ajá, y fue maravilloso, ¿no? Trabajar en una obra de Delia Fiallo, que la señora es tan creativa y yo digo, sus historias fueron escritas hace tanto tiempo y todavía tienen vigencia, ¿no? Cosas, el ser humano ha evolucionado mucho, pero hay ciertas cosas que siguen cambiando y que, bueno, ojalá que a través de las telenovelas que tienen mucho de realidad, aunque la gente piense que no, pues se pueda dar un mensaje y todas sus novelas tienen un mensaje positivo. ¿Esto fue en Perú? Eso fue en Perú, fue mi primera novela, mi primera audición que hice y mi primer protagónico juvenil. Imagínate, no había tomado clases de actuación, nada, nada. ¿No habías tomado nada de actuación? Nada, nada. Mi escuela fue un set de televisión. ¿Pero te gustaba? O sea, ¿cómo llegaste tú a una audición para un personaje? Porque mi papá había hecho las primeras radionovelas en Perú, había hecho las primeras telenovelas cuando llegó la televisión. Entonces ya yo lo había visto hacer teatro, es cantante también, entonces lo había visto en tarima. Y para mí eso era mágico, ¿no? La música me transformaba y también me transportaba a otros lugares. Igual con la actuación puedo ser muchas personas al mismo tiempo. Fantástico. ¿Y qué tiempo estuviste en Perú antes de decidirte mudarte a otro país, en este caso Estados Unidos? Hice tres telenovelas allá con Malú Cruz y Yat en América Producciones y Malú un día dice, esta es mi última novela. Y yo dije, pues yo también, me voy. Mi hermana ya estaba aquí y era mi manager y fue cuando me mudé a Miami y empiezo en Gata Salvaje ya a nivel internacional, ¿no? Fuera de mi país. ¿Cómo llegas a Gata Salvaje? Porque si no, porque tú lo dices así y a lo mejor mucha gente dice, oye, pero qué fácil le fue, no quería ni ser actriz, no estudió actuación, mira qué éxito tuvo, llega a Miami y se mete en Gata Salvaje, que todavía mucha gente recuerda esa novela. Claro que sí, es una de las novelas más repetidas en la historia de las telenovelas, en el mundo. Sí. Y yo creo que cuando uno está seguro de lo que quiere, cuando no hay duda, las cosas te pasan. Tú las empiezas a llamar. Yo empiezo a decretar al universo y digo, ¿sabes qué? Me pasó con Passions también. Yo dije, yo voy a estar en esa novela. ¿Verdad? La primera vez que yo prendí el televisor y vi una novela americana fue Passions. Y le dije a la señora que cocinaba en mi casa, yo voy a estar en esa novela. Y Eva Tamargo va a ser mi mamá. No. Años después, audiciono, en una audición que era solo para hombres. Aquí estuvo Eva Tamargo en esa silla también. Ay, la amo, la amo. Me encanta, Eva. Sí, la amo. Era una audición solo para hombres y me tomaron a mí. Entonces, cuando tú estás seguro de lo que quieres y no te cansas de luchar, las cosas se empiezan a dar solitas. Tu rompecabezas se va armando y tú te vas maravillando de cómo el universo conspira para que las cosas te pasen. Qué bueno que cuentas esas anécdotas, Silvana, porque hay muchísima gente y la reflexión era de eso, romper límites, sobre todo límites mentales que evidentemente tú no los has tenido. Exacto, yo siempre digo, tú puedes ser tu peor enemigo, pero también puedes ser tu mayor fan. Ámate, quiérete, estés en la carrera que estés, quiérete. Y me pasa todo el tiempo que digo, quiero algo, entonces, ¿cómo voy a hacer para llegar a lo que quiero? Y si no llegué de una forma es porque Dios tiene un plan para mí que es aún mejor. Entonces, cuando decido mudarme a Miami, le digo a mi hermana, me llamaron para un programa de televisión que era como chat de conversaciones. Le digo a mi hermana, no, yo quiero estar en una telenovela. Y ella me dijo, bueno, vamos. Y yo fui, ni siquiera me habían dado un casting, era simplemente para dejar mi material. Y dije, yo voy a estar en la siguiente novela. Pone en mi material la persona que estaba a cargo del casting, la pone en la computadora, pasa a Arquímedes Rivero, me ve en una escena con Lupita Ferrer y dice, ¿quién es esa muchacha? La necesito, denle un papel. Esa fue mi audición. O sea, ni siquiera audicioné para Gato Salvaje. Fue que pasó en el momento preciso la persona correcta. Que también ha estado aquí en el programa, don Arquímedes Rivero. Qué bueno que sigas mencionando gente que ya hemos tenido el privilegio de tener en el programa. Actualmente estás promocionando una producción de Telemundo que se llama En Otra Piel. Cuéntame de tu personaje y qué de reto ha tenido hacer esta piel, porque ustedes los actores en general mudan pieles. Sí, claro. Ay, qué bonito te salió. Eres lo máximo. Yo creo que el reto más grande ha sido el acento. Aunque no me crean. Sí se me pegan mucho los acentos, pero este acento en particular se me hizo muy difícil. Que era de una muchacha mexicana de una clase social humilde. Entonces sí, eso... ¿Cómo habla ella? A ver. Ah, es que me tengo que poner en la piel. Este... pues es que... no, no es que... Tengo todos los acentos... tengo ahorita boricua, ecuatoriano, cubano, por todos lados. Pero otra cosa que se me hizo difícil fue que el personaje tenía un poco de comedia. Pero empieza con... que la raptan, la secuestran y la ponen a trabajar de prostituta. Maite se llama. Sí, las violan. Entonces yo dije, ¿cómo hago que la gente se ría conmigo cuando me ha visto pasar por cosas tan feas, no? Pero también se logró un buen trabajo. El personaje siempre repite que ella sale adelante a pesar de lo que le pase, ¿no? Se cae y se vuelve a parar. Hay una frase que dice, yo a mis 23 años no voy a permitir que un hijo de un don nadie venga a robarme mi felicidad. Y eso me encantó. Entonces, es otro mensaje positivo que me gusta darle a la gente a través de mis personajes, ¿no? Que sí, te puedes caer. Y lo he hecho, yo lo he hecho mil veces. Cuando me fui a Los Ángeles no sabía ni siquiera hablar inglés, sabía muy poco. Y lloraba todos los días. Llegaba a mi casa y decía, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Cuando te fuiste a Los Ángeles, ¿no fue porque todavía tenías ningún papel ni ninguna oportunidad abierta? Sí, sí. Ya me había ido con un contrato de trabajo. Yo estaba aquí, había terminado Amor Descarado con Telemundo. Y me fui a una fiesta y la fiesta no estaba tan divertida. Perdón, para el que hizo la fiesta y me estaba viendo. Entonces, me fui con una amiga a usar la computadora, a buscar cosas en internet y apareció una ventana. Casting Call para hombres entre 18 y 25 años para una novela americana. Llamé a mi agente en ese entonces y le dije, oye, ¿sabes qué? Necesito que me vean. Si va a estar la gente de NBC, necesito que me vean. Solo quiero una oportunidad. Yo hago el resto. Y dijeron, ok, estamos buscando hombres, pero la vamos a aceptar. Los conocí y dijeron, ¿puedes regresar mañana para una audición? Y yo sí. Y a los 20 días ya me estaba mudando a Los Ángeles. Y no sabías inglés. Básico. Muy básico. Era, hi, how are you? My name is Silvana. Nice to meet you. Pero me defendí, ¿no? Yo iba a lo mío. Yo quería que me llevaran. Si yo había visto la novela en Perú. Entonces, pues sí. Estamos hablando de Passions. De Passions. Que es una novela que yo no sé si todo el mundo recuerda, pero yo no la seguía. Sin embargo, había muchas escenas, estando yo en Toronto, en Canadá, que estaba yo de alguna manera en casa y veía a esta señora muy mayor con un muñeco que hablaba. Sí. Entonces, claro, yo me acuerdo de Passions y me acuerdo de haberte visto en Passions. Y quién me iba a decir que luego te hubiera conocido o te hubiera podido entrevistar como pasó hace ya casi ocho años. Ocho años, sí. Cuando tuvimos nuestra primera entrevista. El primer beso. No, ¿qué primera entrevista? El primer beso. El primer beso. Contigo, sí. Claro, sí. Pero sí, yo también vi. Por eso me gustó Passions, porque vi a la bruja con el muñeco que se volvía humano y regresaba a ser muñeco y dije, yo tengo que estar ahí. Qué maravilla. Siempre quise ser bruja. No, siempre vi que utilizar los poderes mágicos. Que en Nickelodeon también me cumplió ese sueño. Ah, sí, porque tú estuviste en, ¿cuál? La segunda temporada. Grachidos. ¿Qué personaje hacías? Sí, Ibis. Era la jefa de todas las brujas del mundo. Así que, check, ser bruja, ya. Ya lo saco de mi lista. ¿Cuál crees tú que es el reto para una actriz, sobre todo en una posición como la tuya, que te has manejado tanto en el mercado hispano como en el mercado anglosajón? Ay, el reto, tú dices. Yo creo que el... De trabajo, yo acepto todo. Nunca digo que no en nada. Por eso, porque hay mucha gente que dice, no, no, si ya yo voy a hacer algo en Hollywood, no regreso atrás a hacer telenovelas en español. Yo me creé con telenovelas. La señora que cocinaba en mi casa ponía telenovelas todo el día. Yo me traía la movilidad del colegio y de ahí veía telenovelas mientras hacía las tareas. Me encantan las telenovelas. Y aparte, la realidad a veces supera la ficción. Dicen que, ay, no, qué mentira lo que pasa en las telenovelas. Y en la vida real pasan cosas aún más increíbles. Y yo hago lo que sea. Si me gusta un proyecto y me voy a divertir con él, lo acepto. El reto es estar lejos de mi familia, de mis amigos, o tenerme que llevar mi casa en una maleta. Ese es el reto ya a nivel personal, pero a nivel profesional, acepto todo. Yo acabo de regresar de tu país natal, de Perú, que además cada vez que voy está mejor, cosa que me alegra muchísimo. Y le mando un saludo a todos mis amigos peruanos que ven este programa y a tu familia, que a lo mejor te queda la familia allá, ¿no? Sí, y a todos mis paisanos que los amo, sí. Felicidades, Silvana, felicidades, porque tú estás nominada como Mejor Actriz de Reparto en Premios Tu Mundo. ¡Bien! Este año, siendo la única actriz peruana en lograrlo en esta edición de los premios. Las votaciones son del público y finalizan el 12 de agosto. De agosto, ajá, sí. Así que, bueno, ya, ya, tienen solo unas horas, a lo mejor, para que puedan votar. Votar, sí, sí. Porque ya están cerrándose las votaciones. En el año 2010 también fuiste nominada a este premio por tu trabajo en la telenovela Perro Amor. O sea que ya ha habido un reconocimiento importante en tu trabajo también. Sí, gracias a Dios. Y uno no trabaja pensando, ay, quiero que me nominen, ¿no? Lo haces simplemente para divertirte y lo haces lo mejor posible. Y sí, con Perro Amor me dieron el personaje de Lavero, que para mí tuve mucho nervio porque lo había hecho Ana María Orozco en Colombia. Y ella se había ganado todos los premios a Dios y por haber. Entonces, la gente empezó desde, antes de que empezara la novela o que saliera al aire, ya con las comparaciones, ¿no? Pero le di mi propio estilo al personaje y creo que a la gente le gustó mucho. Nos reíamos todo el tiempo. Además, habían escenas en las que no podíamos grabar porque nos moríamos de la risa. ¿Es cierto que has notado que fuera de Perú los peruanos se apoyan mucho más? Por supuesto. ¿Verdad? Ahora con lo de mi nominación, o sea, he recibido llamadas de todo el mundo. Me han tuiteado Ian Marco, Christian Meyer, Marco Zunino, que estuvo en Broadway. Gente que ha admirado toda mi vida y que son amigos míos y digo, wow, qué bonito. Porque uno con esa nostalgia de estar lejos de tu país, quieres que más gente salga y sea, de alguna manera, la imagen, ¿no? Del Perú en el mundo. ¿Cuántos años ya fuera de Perú? Como 13. Ya 13 años. ¿Pero vas a menudo o no tienes mucho tiempo? Sí, voy dos veces al año. Ah, dos veces al año. Cada vez que puedo me doy una escapada. La última vez fue, creo, de cuatro días para ver a mi mamá y a mi familia, ¿no? Mi papá está acá y mis hermanas también, pero el resto de mi familia está allá. Así que, sí, siempre trato de ir. Me encanta la comida, además. Lindo Perú, lindo. Y además, delicioso también. Ah, sí, yo como 8 kilos de sobrepeso y no en las maletas. Al regresar, Silvana Arias nos habla de su nueva empresa de representación de artistas, su línea de belleza y su estado civil. Para que muchos allá afuera tomen nota, regresamos en un abrir y cerrar de ojos. No se me vaya. Y continuamos conversando con la hermosa y talentosa actriz peruana Silvana Arias. No solo ha trabajado en producciones en español, sino que además triunfa en el mercado anglo. La hemos visto en series como Code Case, The Glade, Passions, Starting Under, Grachi, 11-11. Y en telenovelas como Pecadora, Perro Amor y En Otra Piel, por cierto, que es la que está promocionando ahora con la cadena Telemundo. Y por la que su interpretación ha sido nominada a Premios Tu Mundo. Así que, felicitaciones nuevamente por esta nominación. Ay, gracias. ¿Cuál es el premio, además? Sí, ojalá, porque además la novela se está viendo en varios países de Latinoamérica. Entonces, que todos me apoyen. Está súper... Quedan horas para que la votación cierre. Así que, por favor, usted puede entrar y votar en Premios Tu Mundo. ¿Es así? .com, diagonal, vota. Premios Tu Mundo, punto com, diagonal, vota. ¿Cómo te va con esto de cambiar del inglés al español? Aún con un poquito más de experiencia. ¿Sigue siendo complicado o ya es más fácil? Es más fácil, pero igual es más rico trabajar en tu propio idioma, ¿no? Sí, me encanta trabajar en inglés y me encantaría trabajar en portugués, porque las novelas brasileras siempre han sido mis favoritas, pero a veces se me hace un poquito difícil el ir y venir al mismo tiempo, pero si ya estoy enfocada trabajando en un idioma, pues ya es mucho más fácil. Hay una película que se llama Revenge of Justice, que grabaste con Mario Cimarro, Laisha Wilkins. ¿El título es en inglés? ¿Es la película en inglés? Sí, la película es 70% en inglés, 30% en español, la rodamos en Honduras, pero todo el equipo era, parte del equipo era de Honduras, pero la mayoría de los productores, directores eran de Los Ángeles, pero bueno, lo hicimos allá. ¿Y tu personaje dentro de la película, quién es? Soy la protagonista, Caden Zwicky, que asesinan a mi marido, y tú sabes, las personas reaccionan diferente a una misma situación. Ella en su caso, asesinan a su marido y ella decide vengarse. Claro. Y no descansa, no duerme, hasta averiguar quién es el asesino y matarlo. Y lo mata. No te puedo decir, pero se prepara para acabar con el asesino de su marido. Y a la mitad de la película te vas a dar cuenta que la realidad de ella era muy diferente a la realidad del marido, así que ahí está. ¿Cuándo sale? A fin de año. A fin de año, quiero buscarla. Así que ya saben, Revenge and Justice. Y hay otra película que tampoco he visto, no sé, pero dice 2013, a lo mejor me perdí cuando salió, que se llama Locas y Atrapadas. Sí, la hice en República Dominicana y le mando un besote a mi gente de República Dominicana. Se estrenó en febrero de este año. Es una, digamos, una comedia ligera de cinco mujeres que se quedan atrapadas en un ascensor. Qué divertido. Ajá, súper divertido. La pasé increíble. Que ya muero por regresar a República Dominicana porque se están haciendo muy buenas cosas allá. Y me encanta que el cine latinoamericano esté como que resurgiendo, ¿no? Me encanta. O sea, y me encantaría regresar no solamente como actriz, sino también como productora. O sea, que quieres producir. Claro, sí, produje un programa para internet con Juan Pablo Galavís, The Bachelor. Ese es el proyecto que estás haciendo junto a Juan Pablo Galavís. Ajá, exacto. Háblame un poquito porque la verdad sé que ustedes estaban en algo, pero no sé definitivamente de qué se trata. Ajá, es un talk show, pero queríamos que la gente tuviera la libertad absoluta para opinar sobre ciertos temas controversiales. Entonces, por eso le pusimos hora libre. Es una hora. Hora libre. Ajá, una hora donde todos se juntan, estén en el país en el que estén porque es interactivo y opinan sobre ese tema junto con especialistas, celebridades y, bueno, entre ellos. Tuvimos apoyo de mucha gente, pero como se tocan ciertos temas que, aunque hay libertad de prensa y de expresión, hay gente que no se quiere meter con ciertas industrias que tienen el poder, entonces mucha gente se echó para atrás con el proyecto. Pero igual lo queremos sacar. Estamos en eso y queremos ver si lo podemos sacar. ¿Se grabó? ¿Se grabó? Internet, varias partes del proyecto. Pero como ha entrado y salido gente del proyecto, pues no hemos podido terminar la primera temporada. Y en ese proyecto, ¿tu función es como productora o tú eres y conductora? Juan Pablo y yo. Junto con Juan Pablo. Sí, porque él y yo somos muy buenos amigos desde hace mucho tiempo, pero tenemos puntos de vista completamente opuestos en ciertos temas. Entonces, eso hace que el programa sea tan divertido, porque él opina y yo opino completamente diferente y así nos la pasamos como peleando en cámara. Muy bien. Bueno, entonces, ¿tienen idea de cuándo lo van a publicar? Todavía no. ¿Es en Internet? Lo queremos sacar por Internet para que sea nuestro y nosotros tengamos todo el poder, el control. Y se puede hablar de lo que sea. O sea, a nosotros no nos interesa meternos con ciertas industrias que tienen el monopolio en ciertas cosas y que esconden ciertos temas o que no quieren que toquemos ciertos temas, ¿no? Sí, sí. Cuando ya te entiendo, si estás buscando patrocinio, si estás hablando de temas que afectan a las empresas que patrocinan, puede ser complicado. Exacto. A veces teníamos un tema que no nos dejaban hablar del bullying cibernético. Cuando empezamos con el proyecto en el 2012, a mí se me hacía horrible, ¿no? La tasa de suicidos juveniles y que también cuando empezamos a investigar sobre el bullying y los suicidios y nos dimos cuenta que habían ciertos medicamentos que también estaban afectando a los niños y a los adolescentes y son temas que no te puedes meter con ciertas industrias. Pero es súper interesante. Es algo, yo creo que los actores, los artistas o las figuras públicas tenemos cierta responsabilidad social, ¿no? Y me gustaría que toda la información estuviera afuera y que la gente tomara su propia decisión. Bueno, ahí estaremos esperando hora libre. Sí. Que así se llame el proyecto. Sí. Pero también tienes una agencia de representación de artistas. Sí. Yo me imagino que tiene mucho que ver con Paola, tu hermana, que está aquí detrás de cámaras, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ella es experta en marketing. Entonces dije, no encontraba un manager en el mercado latino, porque en Los Ángeles sí todo está muy bien establecido. Pero en el mercado latino que me hiciera un plan de marketing que me dijera cómo me visualiza, hasta dónde quiero llegar yo con mi carrera, o tener proyectos paralelos, ¿no? En artist development. Exactamente. Entonces le dije a ella, volvamos a trabajar juntas, porque ella fue mi manager en mis primeros años. Sí, yo me acuerdo. Con los primeros cinco años, más o menos. Y de ahí dijimos, ok, empezamos hace dos meses. Y van a representar a otros artistas. Y van a ayudar a otros artistas. ¿Ya tienen a alguien firmado? Sí, tenemos a 15, más o menos, ¿no? ¿15 ya? Ajá, recién estamos como que estableciéndonos. Qué bien. Ajá, queremos viajar por toda Latinoamérica, queremos hacer estrellas, ¿no? Y que no solamente se queden en actuar o en cantar, sino que también se desarrollen en otros artes, porque a veces el artista es creativo en otras facetas, tiene otros artes, ¿no? Dicen que un artista tiene tres artes. Ah, muy bien. Entonces, ajá, vamos a hacer eso. Tú me imagino que entre otras cosas también está lo de la belleza, porque hay una línea de belleza. Sí, sí. Que vas a sacar unos productos muy especiales, porque tiene que ver con la raíz quechua. Sí. ¿Verdad? De Perú y de muchos pueblos andinos. Cuéntame. Sí, sí. Bueno, yo estudié diseño de modas. Entonces, todo lo que es parte creativa, de colores, todo me llama la atención, texturas. Por otro lado, mi familia siempre ha tenido productos naturales, marcas de productos naturales. Un beso para Santa Natura en Perú. Y dijimos, ¿por qué no mezclamos las dos cosas, lo que es la belleza con lo natural? Si me voy a poner algo en la cara, ¿por qué no puede tener beneficios? ¿Por qué no puede tener vitaminas? ¿Por qué no puede ser orgánico? Algo que me beneficie. Porque empezamos a ver los componentes de los químicos y muchos de ellos son malos para tu piel, ¿no? Para tu organismo. Así que dijimos, bueno, vamos a combinar las dos cosas y estamos en eso. Regresar al origen, ¿no? Regresar a lo que somos, a la naturaleza. ¿Cuándo sales también? Si Dios quiere, para Navidad. Vamos a venir con los proyectos. O sea que este año estás llena de proyectos. ¡Voy con todo! Sorpresas y cosas que vienen. Muy bien. ¿Estás instalada en Miami? Sí, estoy entre Miami y Los Ángeles. Me regreso a Los Ángeles creo que en mediados de octubre. ¿Estado civil? Porque era lo que prometimos antes de irnos a la pausa. Y nos vamos a otra pausa. No, ya, ya no nos vamos a más pausa sin que tú nos digas. Bueno, digamos que estoy feliz. No, estoy soltera. Estoy soltera y estoy feliz porque desde que tenía 18 años, fíjate, no había estado soltera. ¿Verdad? Siempre como que me daba un beso. O sea que cuando nos conocimos y tú me diste un beso, tú no estabas soltera. Pero qué atrevida eres. Es parte de mi trabajo. Aparte que los besos, ¿qué es más rico que un beso? Bueno, un helado de chocolate. Pero besar está bien, está bien. Qué bien, bueno, si lo dices tú. Pero sí, ahora de soltera. Ahora sí puedes besar todo lo que quieras. Sí, sí, aparte que los besos de telenovela son muy diferentes, muy diferentes. Y estás más pendiente de que tu compañero no te tape la cámara, que la luz te esté dando, que te están hablando por el chícharo también. ¿Quién crees tú que ha dado más besos? ¿Tú o Juan Pablo Galavís como bachelor? Creo que es Juan Pablo. Silvana, muchísimas gracias. Ay, a ti. Un placer volver a verte éxitos con todo eso que me has contado que tienes para este año. Y ya saben que pueden ver a Silvana a través de En Otra Piel por la cadena Telemundo en Estados Unidos y en otras pantallas en toda América Latina y más allá. Gracias, éxitos. Y ahí estaré esperando tu papel asesino de Revenge and Justice. Oh, sí, sí, sí. No se la pierdan. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Gracias, Silvana Arias. Al regresar conversaremos con el joven cantautor ecuatoriano Daniel Paez, quien promociona su segundo álbum de estudio llamado JJ A Mi Manera. Tremenda voz la de este chico, un tributo a la música de Julio Jaramillo, el cantante ecuatoriano de mayor trascendencia internacional. Ya regresamos en esta hora de cala. Estamos despidiendo a los dos mil catorce. Estamos despidiendo a los dos mil catorce.